Este hotel de cuatro estrellas está situado en la Ciudad de México, en el Distrito de Escandón. Ofrece un restaurante, un bar, conexión inalámbrica a Internet gratuita y desayuno. Durante su estancia en el Hotel Escandón, los huéspedes pueden degustar de la cocina tradicional mexicana en el restaurante El Rincón. Los servicios disponibles en el hotel incluyen aparcamiento, lavandería y servicio de despertador. El personal de la recepción también puede ayudar a los huéspedes a organizar paseos y viajes. El servicio de habitaciones está disponible para los huéspedes que quieran comer en su habitación. Las habitaciones amplias disponen de televisión, de una zona de estar y de un escritorio grande. El Hotel Escandón ofrece acceso fácil a la capital mexicana. Los huéspedes pueden explorar los museos cercanos, incluyendo el Museo Nacional de Antropología y el Museo Frida Kahlo. La Plaza San Jacinto está también cerca del hotel y ofrece muchas tiendas exclusivas, así como un mercado de pulgas los fines de semana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.